Sigue echando para atrás Oye, sigue, sigue, sigue Vale, muertos Tiene uno por fuera, vende uno arriba Lo p*****, si Trackeado No, otra vez no No ¡Que no! ¿Qué ha pasado? ¿Os han matado ahí o qué? No me gusta Quarry, lo odio No, no, no ve a la gente, es un paquete Y pásalo, pásalo A mí me encanta, padre Ha muerto, ha muerto tres veces Prefiero a Downtown, fíjate lo que te digo A los cojones Una p*** mina abandonada ¿Qué cojones vamos ahí? Abandonada, si está funcionando ¿Tú no ves ahí el humo? ¿Cómo crees que se mantiene Verzan en pie, bro? Gracias al cual? Gracias al cual la economía está estable, ¿verdad? Tía Viene un team, pero creo que va al final Ah, no, 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 va al final, no, va al final Ahí está ¿No? ¿No? ¿Qué arma tan mala ahora se han vinado? Yo casi creo que es Tío, el pegue de dinero, tú Cuatrocientos Tenemos ya para armas, eh Si no, si veo que viene algún team o algo Dejo que te maten y luego ya te la robo Eh, ¿vamos hacia Naranja? ¿O hacia dónde queréis ir? A bidones, a bidones Aquí hay un tarro que no hay nadie ¿Dónde? Bidones, a bidones Ah, bidones, claro, claro Enemigos encendiendo Eso sí Yo me compro unas placas Tengo V Eh, gula, 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 gula Tirar esa... Esa cita de bala Bonito, son placas que no tengo Yo tampoco tengo Yo llevo dos O sea, que he comprado No llega No llega Voy, voy, voy Ahí suelto dos Ah, no, si no llega Van a la tienda, van a la tienda el rey Vamos a por ellos Tiraba ahí una Tiraba ahí una Vale, autores Les veo Va, tío, uno Iluminado Trackeado el detrás del... del mudo Otro se ha metido para allá, eh Y otro arriba Hay uno de los... Hay uno de los... Son varios equipos, entonces Son tres... Mira, se mueve el demorao Sí Tengo placas, ¿eh? Yo también he tenido placas Voy a poner el que abatí Bueno, intentarlo No puse... azul No, no puse Placas, placas... ¿No tienen placas ahí? Toma Pero, ¿no cerré? Sí, sí, para todo por aquí Están arriba Están arriba Eh... Puedes parar el curso Está el gulag Ya son cuatro otra vez ¿No? Eh... No, no... La corona todavía está No, no, no... Me ha visto Es que esa... Es que esa... Es que esa la sale ya todo el puto mundo, tío Me... me revientan, eh No tengo placas, tío No puedo hacer nada Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí No puse, no puse Esto es una locura pusear aquí No... Está aquí Arriba Arriba En el tejadillo Vale, echó pa' atrás Sigue echando pa' atrás Sigue echando pa' atrás Sigue echando pa' atrás Oye, tío Está aquí, está aquí Muerto Vale, muerto Tiene uno por fuera Ah, no, que eres tú, vale Soy yo, soy yo Estoy cubriendo Uno Ahora es uno, eh Está ahí, sin placas, sin placas Joder ¿Dónde? Arriba del puto Sí Trackeado Ah, tío Bueno, tu muerte no fue en vano, bro Por favor No, que se vea Sí Chau Es que justo Vale, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 ni No, 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 no Estaba contigo hueco, pero el tipo me detetió porque no tengo nada Ya, ya, ya. Estamos con... ¡Riquidación! ¡Riquidación, tú! ¡Ahora que tienes! ¡Ve al lado de atrás! ¡Ve al lado de atrás! Voy ya, voy ya, voy ya ¡Autorres! ¿Y dónde caemos? No sé Yo caigo ahí atrás ¡Madre mía, tío! Suicidate, suicidate, suicidate Ya que no quiero vivir más Pero es que en la casa verde hay gente Se están yendo, sí, sí, en la casa verde ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Pero qué dices tú? No me jodas No paso, no quiero saber nada más Pobre hueco, bro Pobre hueco, Jonathan Pobre hueco Pobre hueco, tono Puede, cobros Pobre hueco, chico Pobre hueco, No sé, usted está atento, 24, si es de todo. Y el que abatice habrá revivido y estará viniendo. No, 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 yo lo abatí, lo eliminé. ¿Lo eliminaste? No, 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 era otro. Ah, ese es el que... Ah, se ha cogido la corona. Sí, sí. Mirale, le veo. Ah, se va a ir al coche. Mierda. Qué locura de partida, de verdad. Las armas están imposibles, ¿no? Eh, gente, gente, gente. ¿Dónde? Vale, gracias que marcaste. Otro tiene en la tienda. Una a la izquierda, de frente, tiene. Terminado uno. Cuidado, tienes otro, tienes otro. ¡Ah, sí! Abatido, abatido, Mico. Te lo matas. Voy a por él, voy a por él. ¿Dónde vas, imbecil? ¿Cómo que rata? Rata tú. Puto madre. Otro, casa. Abajo a la derecha de la casa está, eh. Tiro ataque. No, esto no. Te va a ir un poco más seguro. Una plaqueta. Una U, yo soy una U buena. Arriba. Vale. Cruceo. ¡De derecha! Me pongo placas, eh, me pongo placas. Estás solo. Dale, tranquilo. Estoy safe. En derecha hay otro con Franco, por donde está el coche, creo. De arriba, en montaña. Mierda. Pobre, es que viene otro team, tú. No, de esta, de esta. No, de esta. No sé cómo, pero lo tengo. Y qué mierda hago yo ahora. Mira, tira la lupa. Ah, no, está acá de ir, ¿no? Sí. Creo que voy a por esta, porque hay poco más. Para ver. Evaluamos el sitio. Ok, no hay un coño que hacer en esta vía. Hay que ir por la lupa. Cinco. Cuatro. Tres. Eh, tengo gente. Confío en que les hagas un... Re... Un remate. Llevas la rocera, ¿no? No. No te ven, no te ven. Remate. Chao. Me llevé a uno, el batea. Ese. Un remate. Ha. Un remate. Un remate. Aquí. Chau.